¡Adiós! La certeza borrosa de cada uno de los lamentos. Los que piensas olvidar cada segundo del tiempo. Los que omidas al pensar qué está ocurriendo. Pasos que das mientras se marca tu sendero. El miedo que sentimos cuando nada es eterno. Recorremos a lo largo de la vida mil caminos. Algunos temblorosos y otros lino o terciopelo. Y un sueño tras otro se encuentra cielo e infierno. El sentido efímero de la parte del cuento. Remonta al sentimiento de ser yo y mis adentros. Ni Dios, ni sentido. Soy yo y mi raciocinio. Yo sin rencor. Y casi sin vices. Nadie vive mejor que yo. Corazón desértico. No. 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 Pensaba que la vida era la realidad de un espejo, con distintas formas y símiles de mentiras. La estupidez del crecimiento y sus sabidurías. El falso aprendizaje y el eterno leaje. El falso aprendizaje y sus sabidurías. 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 Entre formas geométricas. El falso aprendizaje y sus sabidurías. 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 Tal vez el falso aprendizaje y sus sabidurías. 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 Ya. Es bueno, ¿no? No hay ni un bueno. No hay ni un bueno. Pero bueno, ¿sabes? ¿Soy muy hijo de puta o no? Ya es muy hijo de puta, la razón más rara. Y ya es.